¿Cómo se ha lesionado el torneo? Pues, como te digo, triste, pero bueno, tampoco ha sido muy grave, así que bueno, por esa parte también contento. ¿Cheso o no? ¿Cheso? ¿Cayola? No sé cómo le dicen acá. No, 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 no tanto, no hay rotura, no hay un esguince muy fuerte, me han movilizado un poco y bueno, como te digo, no es mucho, pero lo justo para que no me dé tiempo a jugar ni hoy, ni si clasificasen para jugar la semifinal del viernes. Así que nada, toca desear suerte a Dani, que andaba muy bien, la verdad, a mí me fastidiaba dejarle un poco, pues ahí tirado, ¿no? Pero parece ser que, bueno, ha venido un suplente bastante bueno, el campeón de Francia de trinquete, con lo que vamos a ver, confiemos que puedan ganar y meterse en semifinales hoy. Bueno, queremos una pronta recuperación y bueno, lo mejor para vos. Muchas gracias Luis, muchas gracias.